El Ministerio de Educación Pública informó que a partir del lunes 10 y hasta el viernes 14 de enero se estará realizando la inscripción para las pruebas de bachillerato por madurez suficiente, convocatoria 01-2022. Esas pruebas se estarán aplicando el 23, 24 y 30 de abril del presente año. Las sedes serán publicadas el 8 de abril. La inscripción a dichas pruebas se debe realizar en línea por medio del portal YoAplico, que es portal dgc.me.go.cr.yo-aplico en las fechas mencionadas anteriormente. La contribución es de 8 mil colones por prueba y pueden hacerlo por depósito bancario. El programa de bachillerato por madurez suficiente es uno de los programas de educación abierta que administra esta oficina y está dirigido a personas adultas que por diversos motivos no pudieron concluir sus estudios en el sistema tradicional, es decir, en los colegios, por su misma esencia y principios prima el autodidactismo, de tal forma que no es necesaria la acción presencial del estudiante en su preparación para presentar las pruebas, al estar en libertad de escoger la forma en que estudia para rendirlas, además de decidir cuáles pruebas presentar en una determinada convocatoria, definiendo así personalmente al avance de sus estudios de acuerdo con sus posibilidades.